A veces me da miedo pronunciar tu nombre Todo terminó, solo un adiós No quiero ni pensar y el alma se me esconde En una canción que se me olvidó Mirando al cielo estoy sentado en el balcón Un trago de ron y no es por tu amor No, 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 no Estoy tomando, emborrachando el corazón Porque la razón ya se me perdió Se perdió Quisiera volver al lugar aquel donde me besaste con placer Por primera vez sentí confusión y siento la misma sensación Quisiera volver a tocar tu piel Sentir tu perfume de chamel El vestido aquel Color de miel El lunar que nunca olvidaré Quisiera volver 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 Un trago de ron, y no es por tu amor, no, 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 no. Y estoy tomando, emborrachando al corazón, porque la razón ya se me perdió, no, no. Quisiera volver al lugar aquel, donde me besaste con placer, por primera vez, sentí confusión, yo siento la misma sensación. Quisiera volver a tocar tu piel, sentir tu perfume de Chanel, el vestido aquel, color de miel, el lunar que nunca olvidaré, quisiera volver, quisiera volver, quisiera volver, quisiera volver, quisiera volver. En esta melodía estoy a contratiempo, no miro el reloj, ni pido perdón. No hay heridas sin dolor, ni amor, sin sufrimiento, ni duda, ni error, ni frío, ni calor. Mirando al cielo estoy sentado en el balcón, un trago de ron, y no es por tu amor, no, 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 no. Estoy tomando, emborrachando al corazón, porque la razón ya se me perdió, no, 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 no. Quisiera volver al lugar aquel, donde me besaste con placer, por primera vez, sentí confusión, yo siento la misma sensación. Quisiera volver a tocar tu piel, sentir tu perfume de Chanel, el vestido aquel, color de miel, el lunar que nunca olvidaré, quisiera volver. Quisiera volver, quisiera volver, quisiera volver. 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 Quisiera volver, quisiera volver.